Muy buenas a todos amigos, el día de hoy vamos a proceder a instalar este mapa llamado Dalton and Helio Extreme Map Es compatible con el American Truck Simulator 1.6.1.6 Y bueno, en la descripción de este video dejaré el enlace, la URL de esta web Ustedes se dirigen a ella y proceden a descargar aquí El archivo pesa más de 1GB y bueno, ya una vez que se lo descomprima, pesa más Bueno, yo ya lo tengo descargado, lo he descargado a través de este programa llamado Internet of Ladder Manager Me he descargado de una forma rápida Y bueno, le voy a dar clic secundario, abrir la carpeta Y bueno, vamos a proceder ya a extraer el archivo 1.6.2 Igualmente, le damos clic secundario, extraer Y esperamos a que se extraiga todos los archivos Y bueno, 1.6 no demora mucho Bueno, está trabajando muy bien mi procesador Vamos a ver, ya, ya está Y abrimos la carpeta Y los importantes son los dos archivos, comprimir Dalton y Dalton Water Lo vamos a descomprimir ambos cada uno Clic secundario, extraer Y también el Dalton Water Clic secundario, extraer Bueno, aquí ya tenemos los dos archivos ya descomprimidos Tanto como el mapa y también un archivo CSS Vamos a la carpeta que llama Dalton Elliot Abrimos, aquí encontramos estos dos archivos Comprimidos en formato CSS Los copiamos o los cortamos, en esta ocasión los voy a cortar Documentos, nos dirigimos a esa carpeta de American Truck Simulator Y nos dirigimos a mod y aquí pegamos los mods Aquí en esta ocasión ya los tengo pegados Pero igualmente le voy a dar en reemplazar los archivos existentes Regresamos igualmente a los archivos que hemos descargado Y también abrimos la carpeta Dalton Water y copiamos este archivo Nos dirigimos seguidamente a documentos American Truck Simulator mod y lo pegamos Bien, yo lo tengo ya pegado Le doy clic en reemplazar Y ya seguidamente procedemos ya a abrir el juego para activar los mods Y probar que tal está Bueno, nos dirigimos aquí Yo lo tengo por aquí Yo siempre me gusta hacer pruebas con el juego pirata Aquí lo tengo Vamos a BIM, X64 Y pinchamos sobre la aplicación Y bueno, aquí vamos a crear ya un perfil nuevo Para añadir los mods Seleccionamos perfil nuevo Nos dirigimos a gestor de mods Y aquí seleccionamos el mapa Primeramente tenemos que seleccionar esta parte que llamada Dalton & Elliot Y seguidamente la parte de acá llamada Dalton & Elliot Winter Y seleccionamos también el Dalton Winter Water De esta forma quedaría así en este orden Y le damos clic en confirmar cambios Bien, seguidamente seleccionamos la imagen cualquiera El diseño del camión preferido El que engorda el 900 Logo de empresa cualquiera El nombre de la empresa Le voy a poner red Y aquí en módulo de juego Seleccionar Dalton.mdd Y damos clic en crear Comitimos el asistente Y seguidamente seleccionamos la ciudad En nuestra locación le voy a dejar por default ahí Vamos a decir confirmar selección Y comitimos el tutorial Y bueno amigos Aquí estamos ya con el Kengor W900 Y ya con el mapa Y aquí con esta carga de 17 toneladas Aquí lo bueno que en este mapa Las cargas son súper pesadas Así que a ver Vamos a ver Rápidamente Abramos el mini pequeño Estamos en la parte de call for A ver Ajustemos un poco esto Y salgamos ya a ver Probando Igualmente ustedes tienen que hacerle Unas pequeñas configuraciones Vamos a apagarlo por un momento Porque emite mucho ruido El Kengor W900 Vamos a opciones Pongámosle en controles De volante Un poquito la sensibilidad Un poco más Ya que la nieve Detiene un poco Vamos también a botones A ver Por aquí Otra tecla Me gusta a mí configurarle A ver La X La X La X Por aquí Esta parte de aquí El interruptor de refreno de motor Me gusta configurar la tecla X Y también audio Quitarle ese sonido odioso Bien Vámonos ya Conducir Vámonos Vamos a la parte interna Porque la parte exterior Emite mucho ruido Este camión Bueno amigos Eso sería todo Con respecto ya al mapa Igualmente a la instalación Próximamente haré videos Aquí Probando este mapa Ya que me gustó bastante Está a full extremo Igualmente Con la nieve Y también los recorridos Y los trayectos muy cerrados Los recomiendo bastante Y es uno de mis favoritos Suscríbanse a mi canal Y cualquier duda Déjenme en la caja de comentarios Amigos Y nos vemos Bye ¡Suscríbete!